Buenos días, buenos días mis amigos. Es la abuelita Nale que comienza su día preparándose un rico cafecito cubano. Ese cafecito que se ha hecho tan popular en muchas nacionalidades aquí en los Estados Unidos. Si tú has probado este cafecito cubano, déjamelo en tus comentarios y dime qué te parece. Pues con este rico cafecito cubano estamos ya más animados para comenzar el video del día de hoy. Y sí, ahí les estoy mostrando la protagonista. La protagonista no es más que las bellas euforbias trigonarrubras. Mirenlas qué hermosas. Son divinas. Pues tengo una noticia muy buena que darles con respecto a estas plantitas. Y por ello hoy estaremos podando y reproduciendo en grandes cantidades esta planta. Y quisiera invitarlos a que ustedes vean todas y cada una de las plantas que tengo de ellas en el jardín. Lo lindas que ellas lucen en cada sitio. Por eso los invito a que me acompañen en este recorrido y en la poda y reproducción de esta planta. Y verán lo que haremos con los esquejes que reproduciremos en el día de hoy. Les comento que esta planta tan bonita con esas hojitas rojitas o verdes según como ella esté destrezada que tiene ella. Miren en todos sus tallos. Me la regaló Ceti y José, mis vecinos. En un arreglito suculento. Y de ese solo hijo, ya yo la he extendido por todo, por todo mi jardín. De tanto que ella me gusta. Lo fácil que es su reproducción y además tan rápido que estas plantitas crecen. Pues hoy podremos esta que está aquí en la entrada de izquierda en el pasillo de mi jardín. Miren, ella ha crecido tan alta que ya un adorno que está ahí lo tiene tapado completo que ya no se ve. Pues vamos a comenzar sin más preámbulo o dando esquejes de esta planta. Que vamos a ir recogiendo en este bol boca abajo y en el fondo un papel toalla ya que al picar los mismos sueltan una savia. Tener cuidado las personas aquellas que tengan piel sensible. Estas plantas son varios segmentos y ustedes ven que cuando se termina el segmento son como puntiaguditos. Y por ese lugar que es puntiagudito es por donde vamos a hacer los cortes. Para que la plantita se nos dee mucho mejor. Ustedes ven como va soltando savia. Que al final este también podemos quitar de la planta con el papel toalla. Podemos ponerle canela para sellar. Pero déjenme decirle que yo acostumbro no dejarle absolutamente nada. Y la verdad que nunca he tenido pudriciones ni nada en lo absoluto. Concluida la poda así nos ha quedado nuestra plantita. Miren como ya se ve el adornito que está en la pared que ya esta planta lo tapaba por completo. Miren cuantos esquejitos tuvimos de una sola planta. Aquí también tenemos ya las macetitas preparadas ya con el sustrato. Un sustrato para cactus y suculenta. Y le agregué un poquito de más de arena. Y ya estamos listos para reproducir. Pues aquí ya hemos comenzado. La reproducción es muy sencilla. Porque como estos esquejitos como les decían tiene una punta. No hay que, no tenemos que auxiliarnos con un palito ni nada para abrir el orificio. Solo es encajar y dejarlo que quede bien firme. En la maceta. Miren que sencillito. Pues de esta forma lo iremos haciendo con cada una de las macetitas. Quería explicarles que yo, para que quede bien encajadita el esqueje en la maceta. Yo humedezco primero el sustrato. No le unto el raizante. Porque esta planta es tan fácil de reproducir. Que no necesita ningún tipo de enraizante. Por lo menos a mí se me han dado perfecta y nunca lo he usado. Es que a los poquitos días ya ellas tienen raíces. Ustedes lo han visto en todo mi jardín. Y eso que no, se las mostré todas. La cantidad de plantas de este tipo que tengo. No obstante, si usted quiere ponerle cualquier enraizante. Ya sea sábila, miel de abeja, canela o algún enraizante industrial para mayor seguridad. Pues, excelente. Pues, mis amores, este... Llegó el momento de decirles la sorpresa, ¿verdad? Porque los dejé así en eso y no les dije, pues, las cosas llegan cuando uno menos se los espera. Y la verdad, la verdad, yo nunca hice mi jardín con fines de vender las plantas. Y, ¿qué les parece? Que una compañía que se dedica a adornar jardines me ha ofrecido comprarme todas las plantitas de este tipo que yo les reproduzca. Claro que hemos hecho un contrato de vendérselo a un precio más barato de lo que está en el mercado. Y yo he estado totalmente de acuerdo. Es una oportunidad que me están dando y yo la verdad que no... Yo ni me lo imaginaba que iba a tenerla. Esta planta crece y crece ya, por muy linda que sea, ya yo no tengo espacio donde ponerla en el jardín. También he regalado muchas a mis amistades y esta opción es maravillosa. Pues imagínense ustedes, mis amores, que todas estas reproducciones, ocho en total, unas más chiquitas, otras más grandes, variarán ahí los precios, pero todas me las dio una sola planta. Y tengo muchísimas, pero muchísimas en el jardín. Bueno, pues bueno, quién sabe si este sea un emprendimiento de la abuelita Nagle, que no esperaba. Pues les cuento que yo jamás he sido afortunada para vender absolutamente nada, mis amores. Nada de lo que se dice. Nada. Nada. Gracias. Muchas gracias, mis amores. A todos los que se han llegado hasta aquí. Valoro mucho su tiempo. Gracias por alegrarme mis mañanas, mis tardes, mis noches, con todo el apoyo que ustedes me dan, con todos esos mensajitos que alegran mis días. Cuando la abuelita a veces está más triste, llega un mensajito de ustedes dándome aliento. Y eso me pone muy feliz. Si por casualidad tú llegaste nuevo a mi casita y te ha gustado lo que viste, la abuelita te pide, considere regalarme su manito arriba, su suscripción si aún no lo has hecho, comparte con familiares y amigos para que más personas conozcan de este contenido. Pues, mis amores, gracias, muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Abrazos de luz en cualquier rinconcito del planeta donde ustedes se encuentren. Gracias.